Yo no quiero verte triste, ni en pena te quiero ver Porque la tristeza tuya es que me hace padecer Porque la tristeza tuya es que me hace padecer Yo no quiero verte triste, ni en pena te quiero verte Porque la tristeza tuya es la causa de mi muerte Porque la tristeza tuya es la causa de mi muerte Tipico Nation, baby A mí me da pena y él me la mató A mí me da pena y él me la mató Porque ella no puede tocar su cordión Porque ella no puede tocar su cordión Porque ella no puede Amarcelo Pinar Ricardo Amarillo El propio La tristeza tuya es la causa de mi muerte La tristeza tuya es la causa de mi muerte Esa de matón No quema de luces Ese cinturón No quema de luces Ese cinturón Ese cinturón No quema de luces Epico Nation, baby No quema de luces No quema de luces Se metió, se metió, se metió No quema de luces 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 Te veas en el aire No quema de luces No quema de luces exercise Unde veas en el aire Aquí en esta pieza, digo el tiburón Aquí en esta pieza, digo el tiburón Qué bonita nota, esa de matón Qué bonita nota, esa de matón Esa de matón, qué bonita nota Caiman Glass, mijo Qué bonita nota, digo el tiburón Y aquí en esta pieza, digo el tiburón Qué bonita nota, digo el tiburón Qué bonita nota, digo el tiburón ¡Gracias!